Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial de mensajes en Discord. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y ahora vamos a ir justo abajo a la izquierda donde dice Inicio. Seguidamente pulsamos en el botón de los mensajes, que es el que aparece arriba a la izquierda y aquí aparecerán todas las conversaciones que tenemos en Discord, justo derecha de cada una aparece la fecha y están filtrados de más reciente a más antiguo. Es lo más preciso que tenemos en Discord, a un historial de mensajes. Aquí podéis ver todas las personas con las que habéis hablado, podéis entrar en las conversaciones e incluso podéis eliminar las que no ven y que estén pulsando encima, pulsando justo arriba en su nombre y dándole a los tres puntos que aparecen arriba a la derecha. Le damos aquí a la última opción para cerrar los mensajes directos y se quitará del historial. Es así de fácil. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.